¿Qué es una vejiga permeable? El término vejiga, con fugas describe episodios periódicos de incontinencia, donde una persona nota alguna pérdida de orina después de orinar o durante actividades particulares. Este es un problema extremadamente común, especialmente entre las mujeres, y hay varios tratamientos disponibles. Un médico deberá examinar al paciente y realizar una entrevista para averiguar más sobre los orígenes de la vejiga, con fugas para brindar los mejores tratamientos posibles. Es recomendable buscar tratamiento, ya que a veces la incontinencia urinaria puede ser un signo de un problema médico subyacente grave, como un tumor o daño a los nervios. Algunas formas comunes de vejiga, con fugas incluyen la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia temporal. La incontinencia por estrés es donde las personas pierden orina bajo estrés físico como toser, estornudar o participar en actividades vigorosas. La incontinencia temporal es causada por problemas como una infección del tracto urinario o el embarazo, cuando el feto ejerce presión sobre la vejiga. Otras causas de incontinencia pueden incluir daño a los nervios, lo que dificulta el control de la vejiga, la debilidad muscular o los desequilibrios hormonales. Las mujeres con mayor frecuencia notan la vejiga, con fugas durante y después del embarazo y cuando entran en la menopausia. La micción accidental con vejiga, con fugas puede ocurrir en cualquier momento, y algunas veces los pacientes no la sienten. Puede notar ropa interior mojada o un olor fuerte cuando usan el baño. Algunas medidas temporales para tratar una vejiga, con fugas pueden incluir el uso de almohadillas de incontinencia para absorber la orina, así como orinar en un horario para tratar de mantener la vejiga lo más vacía posible. Hay medicamentos disponibles para tratar esta afección, desde antibióticos para resolver una infección hasta medicamentos que limitan los espasmos de la vejiga. Es posible que las mujeres con músculos débiles deban usar un pesario, un dispositivo que el médico puede insertar en la vagina, para apoyar y eliminar la presión de la vejiga, a fin de evitar fugas. La cirugía puede ser otra opción, al igual que las técnicas como la estimulación nerviosa eléctrica, donde un dispositivo envía señales a los nervios para controlar su actividad. Los pacientes a veces se muestran reacios a hablar de una vejiga, con fugas con un médico porque se sienten incómodos o piensan que no habrá tratamiento disponible. Muchas personas asocian la incontinencia urinaria con el envejecimiento natural y, por lo tanto, no creen que el médico pueda hacer algo. Aunque es común, la incontinencia no es natural, y un médico puede evaluar a un paciente por causas potenciales o remitirlo a un urólogo para una evaluación más profunda. El tratamiento de una vejiga con fugas puede resolver una afección médica grave, además de ayudar al paciente a sentirse más cómodo y seguro.